...y a bienes del baño, el anciano becas, mi amante frío... ...pero en una tarde, al contarlas todas... ...le falta una, le falta una, y triste lloró... ...las noventa y nueve, se fue en el apistón... ...y por la montaña, a buscar la fe... ...la encontró llorando, tiemblando del frío... ...y rompió sus heridas, la cargó en sus hombros... ...y al débil volvió... ...si tú eres un puta alma... ...que sufre la angustia... ...de sentirte solo... ...en cruentables... ...hoy te llego nuevas... ...nueva y negra y no soy... ...es el abrigo... ...que salva y redime... ...y te da la luz... ...las noventa y nueve... ...le muere a Cristo... ...y por la montaña, a buscar la fe... ...la encontró llorando... ...tamblando del frío... ...comiendo sus heridas... ...la cargó en sus hombros... ...y al débil volvió... ...esta misma historia... ...vuelve a repetir usted... ...por ahí hay ofrendas... ...que sin rumbo a paz... ...pagan por el mundo... ...sin fe y sin consuelo... ...en busca de amparo... ...y de esperanza... ...que nos da Jesús... ...las noventa y nueve... ...de por el abrigo... ...y por la montaña... ...a buscar la fe... ...la encontró llorando... ...temblando de frío... ...y porque sus heridas... ...la cargó en sus hombros... ...y al redir... ...dolvió...